He llegado a mi casa como ayer He encendido las luces como ayer He besado a los niños con amor El amor que dijiste mantener He bebido en silencio mi licor He buscado en el tiempo tu color He mordido con rabia la verdad Al saber impotente que no estabas Y sin embargo tengo todavía En un pequeño niño y una niña Un poco de tu amor Un poco de mi amor Un poco nada más De nuestro amor Liquidar la familia resultó tan sencillo Pagar un abogado decir esto es tuyo Y esto es mío Sin importar dejar un hombre triste Y un corazón dolido Para estrenar el mundo Con un nuevo vestido Pero después de todo Me quedaron los niños Empeñaste a mi sangre Por conservar los míos Si tú pudieras verlos Hoy día jóvenes y tranquilos Irías comprendiendo lo mejor Fue bueno ese hombre El mundo todo es loco ¿Quién puede estar sintiendo Que yo te haya querido O con que te esté queriendo? La objeción es bien simple En cada despertar Los niños me reclaman Una nueva mamá Y sin embargo tengo Todavía en un pequeño niño Y una niña Un poco de tu amor Un poco de mi amor Un poco nada más De nuestro amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Un poco de tu amor Gracias por ver el video.